hola a todos cómo están bienvenidos otra vez el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar este delicioso pan de avena que realmente está buenísimo y además de eso es súper nutritivo mi prima es la que me pasó esta receta y realmente me encantó y quería de todas maneras compartirlo con ustedes abajo les voy a dejar toda la información y si son nuevos al canal como siempre no olviden de suscribirse en la parte de abajo y regalarme un like de esa manera a me ayudan un montón con el canal y ahora sí podemos empezar con la receta lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 200 grados centígrados y ingresar un molde rectangular abajo los voy a dejar la medida exacta y luego en un tazón lo que vamos a hacer es colocar el yogur yo estoy utilizando un yogur regular natural sin ningún tipo de sabor y además de eso es cero grasas a esto le vamos a agregar un poquito de bicarbonato y vamos a mezclar esto bien luego vamos a agregar la linaza y también vamos a agregar un huevo que vamos a batir ligeramente aparte en un tazón citó y luego también vamos a agregar la sal vamos a empezar a mezclar esto con movimientos envolventes y finalmente podemos agregar ya la avena lo pueden hacer en tres o cuatro partes yo lo hice creo que en dos partes y traten de agregar esto de manera envolvente va a parecer que de repente es demasiada avena para toda la mezcla que tiene pero no se preocupen porque así es como tiene que quedar y finalmente podemos agregar ya la leche les cuento que recién me doy cuenta que no agregué la leche en ningún momento se me pasó pero igual me salió la receta así que yo les recomendaría poner la leche porque así es como supuestamente debe ser además de esto lo único que tenemos que hacer es colocar todo en un molde en un molde rectangular yo coloqué papel manteca para que sea más fácil desmoldarlo y lo engrase un poquito con mantequilla yo ya tengo el horno bastante caliente así que podemos llevar esto ya al horno antes de llevarlo al horno lo único que hice fue distribuir la masa de manera pareja simplemente utilice la yema de los dedos y aquí en la receta dice que tienes que hacer un corte por en medio de el pan así que eso es lo que voy a hacer pero asegúrate de que no llegues a los extremos o sea simplemente por en medio y luego lo vamos a llevar al horno por una hora otra cosa que dice la receta que yo no hice es que después de la hora lo tienes que retirar lo tienes que sacar del molde y tienes que cocinarlo por 10 minutos más yo simplemente lo cocine por una hora y salió bien así como ven se dora un poquito por afuera y me encanta porque es crocantito por afuera y súper suavecito por adentro lo puedes disfrutar de cualquier manera yo lo que hice fue servirlo con un poquito de mantequilla porque era lo que tenía a la mano a toda mi familia le encantó y definitivamente se ha convertido o se va a convertir en una de mis recetas favoritas así que espero que les guste y que lo pongan en práctica yo creo que esta es una excelente opción para el desayuno o de repente para esa media tarde cuando quieres tomarte un cafecito y no sabes con qué acompañarlo le puedes agregar palta mantequilla mermelada queso crema no sé lo que tú más prefieras y con eso completamos toda la receta chicos espero que les haya gustado así que les mando muchos besitos como siempre y estoy segura que los voy a ver muy prontito en el próximo vídeo chao y y y y y y y y y ¡Gracias!